Buenos días jóvenes, vamos a explicar en este video el siguiente tema que es el de nomenclatura de compuestos químicos inorgánicos. Ya en la clase anterior vimos cómo determinar o escribir los números de oxidación de los compuestos, de los elementos que forman parte de un compuesto, porque esto es necesario, es un tema que es fundamental para poder darle nombre a los compuestos químicos. Entonces, primeramente, ¿qué son los compuestos químicos inorgánicos? Bueno, son compuestos que están formados por distintos elementos, pero una característica de los compuestos inorgánicos es que su componente principal no es el carbono, a diferencia de los compuestos químicos orgánicos que vamos a ver en el siguiente semestre, los cuales sí están formados principalmente por carbono. Aquí en este caso no. Y, bueno, hay diferentes grupos de compuestos químicos inorgánicos o bien diferentes funciones químicas. Ese es el nombre, digamos, que se le da, ¿no?, a los grupos de compuestos químicos inorgánicos. ¿Qué es una función química? Bueno, es un grupo de sustancias o es un grupo de compuestos que poseen características químicas similares, ya sea de composición, de cómo reaccionan entre sí o de su estructura, que están formados o cuya estructura es muy similar, están formados por elementos similares, ¿sí? Entonces, hay cuatro funciones químicas principales que son las que vamos a estar viendo a lo largo de estas siguientes clases. Entonces, hoy vamos a ver primeramente a los óxidos, pero después vamos a ver a los hidróxidos, los ácidos y las sales, ¿sí? Bueno, entonces comenzamos con los óxidos. ¿Qué son los óxidos? Bueno, es un grupo de compuestos o es una función química, es un grupo de compuestos químicos inorgánicos que tienen una característica en común. Entonces, todos ellos están formados por un elemento metal y por el oxígeno, o bien por un no metal con oxígeno, ya sea que un metal y un oxígeno estén unidos, eso es un óxido, o un no metal con el oxígeno, unidos o enlazados, eso es un óxido, ¿sí? La unión de un elemento metálico o no metálico con oxígeno. Y hay muchos ejemplos de óxidos en la vida cotidiana. Aquí, por ejemplo, si vemos una herramienta oxidada, un trozo de metal, un trozo de lámina, esa capa naranja que se forma en la superficie, ese es el óxido. En este caso sería el óxido de hierro, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, los átomos de hierro, en este caso, que están en la superficie, reaccionan con el paso del tiempo con el oxígeno que hay en el aire y forman este óxido. Aquí tenemos otro ejemplo, en este caso sería el óxido de cobre. Aquí vemos un ejemplo de, en este caso, una estatua, la Estatua de la Libertad. El cobre originalmente es un elemento cuyo color es rojizo, pero con el paso del tiempo este cobre va reaccionando y formando un óxido en la capa o en la superficie. Y eso, pues, es el óxido de cobre, que es un... torna un color azulado. Y aquí tenemos otro ejemplo de un óxido, el óxido de bronce, en este caso, cuando tenemos monedas, las monedas antiguas que eran de bronce. Si se fijan, si hemos visto por ahí, tienen unas manchas azules o verdes. Entonces, eso es el óxido de bronce, en este caso. Sí, entonces hay muchos ejemplos de óxidos. Los tenemos muy presentes en la vida diaria. Vamos a ver, ya vimos que un óxido es un metal con oxígeno, están enlazados, o un no metal con oxígeno, ¿sí? Vamos a ver, aquí tenemos varios ejemplos de óxidos y de compuestos que no son óxidos. Vamos a identificar, ver si se trata de un óxido o si no se trata de un óxido. Tenemos aquí un compuesto que es sodio con cloro. Entonces, ¿cuál es la fórmula de un óxido? ¿Es un metal con oxígeno o un no metal con oxígeno? Entonces, aquí no tenemos presente al oxígeno, ¿sí? Por lo tanto, este compuesto, pues no es un óxido, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tiene oxígeno. Aquí tenemos otro compuesto, es el oxígeno con sodio, pero tiene un tercer elemento que es el hidrógeno. Y eso rompe con la estructura general o la característica general de los óxidos, que es solamente un elemento con el oxígeno. Puede ser metal o puede ser no metal, enlazado con oxígeno. Pero este hidrógeno extra, digamos, le quita ya la particularidad o la propiedad de ser un óxido. Entonces, este tampoco es un óxido. Aquí tenemos otro ejemplo que es el oxígeno, con, en este caso, un metal, que es el sodio. Entonces, en este caso, aquí sí tenemos un óxido. Aquí tenemos el cloro con el hidrógeno, no está presente el oxígeno, por lo tanto, este no es un óxido. Aquí tenemos oxígeno con cloro, pero un elemento adicional que es el hidrógeno, por lo tanto, este tampoco es un óxido. Únicamente es un solo elemento con el oxígeno, ¿sí? Si hay un tercer elemento, ya no es un óxido. Entonces, puede ser metal, les digo, o un no metal. Aquí tenemos el cloro con el oxígeno. En este caso, el cloro es un no metal, un oxígeno, por lo tanto, este también es un óxido. Aquí tenemos, entonces, un ejemplo de un óxido metálico y de un óxido no metálico. Los dos son óxidos. Y se nombran o se les da un nombre de la misma forma. Vamos a ver ahora cómo se nombran, cómo se les da nombre. Hay varios sistemas de nomenclatura o varias formas, digamos, de darle nombre a los óxidos. Varias maneras de nombrarlos. Hay un sistema de nomenclatura que se llama sistema de nomenclatura tradicional, otro sistema que se llama stock y la nomenclatura sistemática. Los primeros dos, el tradicional y el stock, se basan o utilizan los números o estados de oxidación, que es el tema que vimos anteriormente. Por eso les decía que era importante conocer los números de oxidación o los estados de oxidación, porque se ocupan aquí en este sistema de nomenclatura tradicional y en el stock. En cambio, el sistema de nomenclatura sistemática solamente utiliza los números de átomos que están presentes en el compuesto o en la molécula. Por cuestiones de tiempo, solamente vamos a ver el sistema stock y la nomenclatura sistemática. Sí, entonces vamos a ver primero el sistema de nomenclatura stock. Es decir, cómo vamos a darle nombre a un óxido con este sistema de nomenclatura. Porque muchas veces hemos visto estas fórmulas y no sabemos cómo se llaman, pero vamos a aprender a darles un nombre. Es muy fácil, es muy sencillo. Entonces, para nombrar con este sistema, primero vamos a escribir el nombre de la función química. Estamos hablando ahorita de que son óxidos. Después les digo, vamos a ver los hidróxidos, las sales, los ácidos, pero ahorita solamente estamos viendo óxidos. Ya vimos cómo identificarlos. Entonces, primero la función química, la palabra óxido, y luego la palabra de óxido de el elemento que acompaña al oxígeno en este caso. Así de sencillo. Y por último, el número de oxidación de ese elemento que acompaña al oxígeno. Se escribe entre paréntesis y con números romanos. Ahorita vamos a ver un ejemplo y van a ver que es muy sencillo. Aquí tenemos tres óxidos. ¿Cómo sé qué es un óxido? Bueno, ya vimos la fórmula general o la estructura general. Es un elemento que acompaña al oxígeno. ¿Qué es un metal con oxígeno? Es un metal con oxígeno, en este caso es el hierro, y uno metal con oxígeno. Los tres son óxidos. Vamos a ver cómo se llaman. ¿Sí? Entonces, primero escribo la función química, óxido. Óxido de, ¿qué elemento acompaña en este caso al sodio? Al oxígeno, perdón, es el sodio. Óxido de sodio. Y me falta nada más escribir entre paréntesis y el número romanos, el número de oxidación del elemento que acompaña al oxígeno. En este caso es el sodio. Por eso era importante saber el tema anterior del número de oxidación. Entonces, ¿cuál es el número de oxidación del oxígeno? Acuérdense, según la regla número dos, siempre va a ser menos dos. ¿Sale? Y el del sodio, ¿cuál sería? Acuérdense que esto me tiene que sumar cero. ¿Sí? Entonces, el oxígeno es menos dos. Nada más tengo un átomo de oxígeno. Uno por menos dos, menos dos. Ahora, ¿qué número de oxidación está usando aquí el sodio? ¿Para qué? Multiplicado por dos. Pues me dé más dos, ¿no? Porque le tengo que restar menos dos para que me dé cero. Pues lógicamente, ¿qué es el? Uno. ¿Sí? Dos por uno me da más dos. Y dos más dos por menos dos. O, perdón, más dos menos dos. Dos me da cero. Este más uno es el número de oxidación del sodio y es el que voy a escribir aquí con números romanos. Entonces, ya completando el nombre, se llama óxido de sodio uno. Ese es su nombre. Así de sencillo. La palabra óxido luego de el elemento que acompaña al oxígeno y entre paréntesis el número de oxidación de ese elemento que acompaña con números romanos. Vamos a ver otro ejemplo. Óxido de hierro, en este caso, que es el elemento que está acompañando. Óxido de hierro y me falta el número de oxidación del hierro. Ya sabemos que oxígeno es menos dos y que esto me tiene que dar cero. Entonces, tres por menos dos me da menos seis. ¿Qué número de oxidación está usando aquí el hierro para que multiplicado por dos me dé más seis? Porque le tengo que restar menos seis para que me dé cero. Pues lógicamente que es dos por más tres. Dos por más tres me va a dar más seis. Y eso, más seis menos seis, ya me da cero. Por lo tanto, este número de oxidación del elemento que está acompañando al oxígeno, que en este caso es el hierro y que es, en este caso, más tres, es el que voy a escribir entre paréntesis con números romanos. Entonces, este compuesto se llama óxido de hierro, tres. Un tercer ejemplo. Óxido de, el elemento que acompaña es el cloro, óxido de cloro. ¿Sí? Y nada más calcular el número de oxidación del cloro. En este caso, aquí el oxígeno es menos dos. Y esto me tiene que sumar cero. Cinco por menos dos, menos diez. ¿Sí? ¿Qué número multiplicado por dos me va a dar más diez? Para que restándole menos diez me dé cero. Pues, más cinco, ¿no? Dos por cinco me da más diez. ¿Sí? Y entonces, este más cinco es el que voy a escribir aquí con números romanos. Entonces, para completar el nombre. Y el nombre de este compuesto, del Cl2O5, es óxido de cloro cinco. ¿Sí? Entonces, está sencillo. Sigan solamente estos pasos para el sistema de nomenclatura stock. Primero, la función química, que en este caso estamos viendo óxidos. Luego, el nombre del elemento que acompaña. Y, por último, su número de oxidación de este elemento que acompaña en números romanos. Acuérdense nada más cómo calcularlo o cómo escribirlo. ¿Sí? Bueno, este es el sistema de nomenclatura stock. Vamos a ver el otro, el sistema de nomenclatura sistemático. Es más sencillo aún, porque ya no ocupa los números de oxidación, solamente el número de átomos. Y estos prefijos que están acá, dependiendo del número de átomos, es el prefijo que voy a utilizar. Vamos a ver ejemplos. Entonces, primero escribo el prefijo que va ligado o junto a la función química. Que en este caso, pues, estamos hablando de óxidos. ¿Sí? Y luego, le sigue la palabra de, y el prefijo ligado al nombre del elemento que acompaña al oxígeno. Bueno, entonces, vamos a ver un ejemplo. Yo tengo, aquí tengo nada más un átomo de hidrógeno, de oxígeno, perdón. Si no tiene ningún número, quiere decir que es uno, nada más. Voy a utilizar el prefijo mono. Por lo tanto, este es el monóxido. Monóxido, mono, porque nada más tengo un átomo de oxígeno. Si no tiene número, les digo, es solo un átomo. Monóxido de, ¿qué elemento acompaña acá? El sodio. Monóxido, pero ese nombre del sodio va a ir enlazado a un prefijo. Dependiendo de cuántos átomos de sodio, en este caso, 30. Como son dos, aquí están. Voy a usar el prefijo di. Por lo tanto, este se llama monóxido de disodio. ¿Sí? ¿Por qué di? Porque son dos átomos de sodio. Si fueran tres sodios, trisodio. Si fueran cuatro, tetrasodio. Y así, ¿vale? Monóxido, porque es mono, porque es solamente un átomo de oxígeno. ¿Vale? Así de sencillo, así de fácil. Trióxido. ¿Por qué tri? Porque son tres átomos de oxígeno. Trióxido. Acuérdense, es el prefijo con la función química. Trióxido de, el elemento que acompaña, que es el hierro. Como son dos, voy a usar el prefijo di. En este caso, sería de, di, hierro. ¿Sí? Trióxido. De, di, hierro. Di, porque son dos hierros. ¿Sí? Un tercer ejemplo, pentáóxido. ¿Por qué penta? Porque son cinco átomos de oxígeno. Pentáóxido. De, ¿cuántos átomos de cloro tengo ahí acá? Dos. Entonces, sería di, cloro. ¿Vale? Entonces, acuérdense, si fueran tres, sería tricloro. Si fueran cuatro, tetracloro. Si fueran cinco, pentacloro. Y así sucesivamente. Hay que fijarnos nada más cuántos átomos de cada elemento están presentes. Y por último, aquí, como es un átomo de oxígeno, sería monóxido también. De, en este caso, es solamente un átomo de cobre. Puedo escribir monocobre, pero, en este caso, cuando se trata de un solo átomo, el que acompaña al oxígeno, ya no es necesario escribir ningún prefijo. Solamente se escribe el nombre del elemento. Puedo escribir monocobre, pero puedo omitirlo y escribir nada más el óxido de cobre. Solamente cuando es un solo átomo el que acompaña. Cuando es un átomo de oxígeno, sí tengo que escribir monóxido. ¿Sale? Entonces, así de sencillo es con este otro sistema de nomenclatura. Entonces, ya vimos dos. El stock que ocupa los números de oxidación y el sistemático que ocupa únicamente estos prefijos y el número de átomos. Ahora bien, como tarea, lo que hay que hacer es darle nombre a estos cinco compuestos que tengo acá. Si se fijan, los cinco son óxidos. Es oxígeno con otro elemento. Entonces, lo que yo tengo que hacer es escribir acá los nombres de acuerdo a los dos sistemas de nomenclatura que ya vimos. El stock y el sistemático. ¿Sí? Escribo los nombres como ya vimos en los ejemplos de estos cinco compuestos. Y, pues, hay que... Pueden esto copiarlo en su cuaderno o pueden imprimir la hoja y, este, de resolverlo en la tablita. Tomarle foto y lo suben a Clark. ¿Sí? Si hay dudas, trataré de subir nuevamente otro video con otros ejemplos. Pero traten de repasar este mismo video y de ver los ejemplos que ya vimos para que puedan resolver estos ejercicios. Si hay dudas igual, pues, me las hacen saber por WhatsApp.